...ayudando a más de 1.600 familias. Tenemos ahí a Antonio Liza y ya ha empezado el reparto de alimentos esta tarde. Cada familia va y se lleva el carro, dijéramos, para todo el mes. Pues efectivamente, Fran, buenas tardes otra vez. Aquí está empezado el reparto a las 4 y media de la tarde. Este reparto es de 4 y media a 6 y media, donde esas familias vienen a recoger los alimentos que previamente han pasado por una selección por los servicios sociales del Ayuntamiento de Lorca. Tenemos a Pedro con nosotros, que es uno de los voluntarios, y que están aquí, bueno, Angelines, Marina, Jesús, Pedro. Están aquí, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, trabajando aquí días y días y días. Hay un llamamiento muy importante que creo que tienes que decir, que estamos a final de mes y creo que están escaseando los alimentos. Sí, están escaseando y no hacen falta donaciones, que nos vayan donando cosas. O sea, que antes podíamos nosotros salir a los almacenes y demás sitios y a supermercados a recoger, ahora con la pandemia no podemos hacerlo. Y solamente estamos con lo que nos dan, con lo único que nos manda el alzobispado, lo que nos manda el gobierno. Y el resto, pues no tenemos muchas cosas para poder hacer los carros un poco más grandes para que la gente aguante mejor el mes. Pedro, estamos hablando de carros, eso lo estamos viendo aquí. Y me decías antes que teníais varios tipos de carros, carro A, carro B y carro C. Explícanos un poquito en qué consisten esos tipos, cómo clasificáis esto. Hay un carro base que es el C, que es por una familia de dos personas o que tengan un niño pequeño. Y luego está el B ya para cuatro personas y luego ya para familia numerosa el A. Está el A que ya es el que más cosas lleva. Y así, pues es lo que vamos haciendo. Nosotros hacemos una base con el carro C, que es el más pequeño, y luego añadimos lo que les falta para poder complementar lo que se van a llevar los que tienen que venir a por los alimentos. Es decir, que va en función de los miembros que cada familia tiene para entregar esos alimentos. Luego también queremos saber, Pedro, cómo se hace la selección para que la gente venga aquí, aquí a este punto donde tenéis, digamos, el almacén de los alimentos. ¿Cómo llega la gente hasta aquí? ¿Cómo lo hacéis? Cuando una persona se ve necesitada, entonces va a servicios sociales. Y servicios sociales ya ve si tiene los requisitos para poder recoger los alimentos. Ya le piden una serie de papeles, si están trabajando, si no están trabajando, la renta que tienen. Y es lo que se suele hacer. Luego hay algunos recursos que ya son de emergencia, que ya van directamente a Cáritas. Y son cosas que se van haciendo porque son personas que les hace falta o que las manda el ayuntamiento. Pero ahora lo que pasa es que no han doblado lo que se estaba repartiendo, se ha doblado en familia. Lógicamente. Además, yo se imagino cuando vienen aquí, ya tienen un... Vosotros ya tenéis la, digamos, la información sobre esa persona, su nombre, un código para el que puedan recoger. Sí, eso ya lo tenemos nosotros en el ordenador. Ya van saliendo la persona, tiene cada día como una cartilla. Se le suele hacer para una ayuda de seis meses, viene una vez al mes y en esa cartilla, pues ya pone el día que tiene que venir. Es posible que un día, venga un día antes, pues tiene que ir al médico el día siguiente, un día después, pero se le respeta. Pero hay que tener en cuenta que deben de venir el día que les toca. No te vayas, Pedro, porque quería comentar una cosa con vosotros. Aquí tenemos a Marina. Marina, por favor, cariño, ven. Porque es que Marina tiene mucha experiencia en esto. Fíjate cómo son las cosas de la vida. Ella, Lorquina, evidentemente, está repartiendo ahora en esta pandemia, pero no es la primera vez. Sí, ya estuve cuando el terremoto en Lorca, con los escados, y ahora pues toca pringar otra vez. Es decir, que has vivido dos situaciones, o estás viviendo dos situaciones muy, muy complicadas. ¿Esta es más complicada que la anterior? Sí, porque está a nivel mundial. Al final, cuando el terremoto, por ejemplo, fue localizado solo en Lorca. Entonces, gente de la región y... Al final fue algo también que tuvo repercusión mundial en cuanto a información de que se supo y todo el mundo que quiso y pudo aportó algo. Pero es que ahora mismo esto a nivel mundial está siendo algo muy grave. Entonces, la situación no es fácil para nadie. Pues compañeros, yo creo que la imagen es este almacén con todos los alimentos. Después intentaremos hablar con ellos que están en la puerta a ver cómo tienen su situación. Pero quiero que veáis que están casi vacíos los almacenes y hace falta mucha más ayuda.